1, 2... 1, 2... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy, pero muy, pero muy, pero muy bien Yo sé que ya extrañaban los videos en la piscina Hoy no vamos a llenar la piscina de pelotas, no vamos a hacer cosas raras Hoy vamos a tratar de demostrar si es posible cruzar esta piscina haciendo un puente de cinta Para eso estoy junto a... No me vayas a tirar de la piscina porque te conozco No, no, vos no me vayas a tirar, si siempre me tiras vos Acá tengo la cinta Compramos muchísimas cintas de estas amarillas, bueno, vienen de diferentes colores también Pero compré amarillas no sé por qué, porque me gustó el color amarillo Se va a ver más lindo el puente Esta cinta la usan para trabajar y para tapar cosas O sea, es como cinta industrial, no sé cómo decirlo Esta es la cinta que usan así en las películas como para amarrar a la gente Ajá, o sea, es una cinta que tiene un pegamento muy fuerte No sé cuántos metros tenemos acá de cinta Pero vamos a intentar pasar una y otra vez esta cinta de un lado para el otro Para el otro de un lado, 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 para el otro de un lado Y vamos a ver si resiste nuestro peso Yo creo que mi peso va a resistir Pero... ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? Yo no sé si vas a poder... Si, yo soy, yo soy, mira, slim Slim, slim, slim Pero bueno, ¿Vos qué decís, Toni? ¿Vas a soportar nuestro peso? Si corren, sí Ay Dios Corren por el puente así Nosotros vamos a hacer este puente, pero al final de este video vamos a tener que pasar No, amigo, yo lo voy a ir a mojar porque... No, no, te vas a mojar Si tú ves que el puente resiste conmigo, que soy como el más pesado Hashtag, el vaca Lo pensaré, lo pensaré Lo pensaré Yo creo que ya llegó el momento de comenzar, pero, 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 pero... Antes de comenzar yo estoy viendo algo ¿Qué? Dime si tú estás viendo lo mismo Estoy viendo lo mismo Hay gente que no hizo click en el botón de suscribirse, no sé por qué No sé, o sea, tienes que darle suscribirse Así que tenemos que poner un reto Un reto Vamos a contar hasta 5 Y vamos a estar vigilando quién lo hace y quién no Así que tienen que hacerlo Tienen que darle like a este video Tienen que comentar ¿Qué pueden comentar? Es que no sé Yo sé El puente amarillo Ok, comenten El puente amarillo Y lo más importante Tienen que hacer click en el botoncito de abajo de suscribirse El botón rojo, ok? Vamos a contar hasta 5 Vamos a contar hasta 5 para comenzar 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, llegó el momento de armar nuestro puente Ok, ya yo comencé a pegar por acá Aquí voy Agárrala ya 1, 2, Dame Nooo No llego, no llego Nooo Se mojo toda la cinta Lamentablemente uno de los dos tiene que meterse Piedra, da pelo, tijera Porque el agua está muy fría Piedra, da pelo, tijera Un, dos, tres Ya Ay Piedra, da pelo, tijera Un, dos, tres Ya Ay Piedra, da pelo, tijera Un, dos, tres Ya Piedra, da pelo, tijera Piedra, da pelo, tijera Un, dos, tres Ya Te vas a tener que meter vos Uuuu Está helada, está helada Es que llovió toda la madrugada O sea, toca el agua Está super helada No, no, está congelada Yo no me meto Vamos Uuuu 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 Ay no, también me dio frío Uuuu Uuuu ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está fría o no? Necesito que el puente no funcione para que la pruebe No Bueno, acá va la primer cinta La primera capa de cinta que vamos a hacer nuestro puente Uuuu ¿No decís que con esto ya funciona? No, estás loco Dale, siguiente Corre, corre al otro lado Corre, corre, corre Yo digo que la técnica está en que lo vayamos uniendo Vamos con la tercera La tercera línea Uuuu Yo digo que con una más ya podemos No, no, no Si, 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 si Vamos con la cuarta A ver, tira, vos andas para allá No, 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 no Ok, vamos Yo no sé, voy a decir que esto va a funcionar Tony Yo creo que no Son los peores arquitectos que he visto en mi vida Ah, se cayó No, no Eso estaba difícil lo que pensé Pero si necesitan servicios arquitectónicos Pueden llamarnos Ya nos acabamos de acabar con una entera de estas Y solo hicimos cuatro O sea, cuatro es uno entero de estos Yo digo que intentemos con una más de estas y ya intentemos pasar ¿Vos qué decís? No, yo digo que hay que poner tres ¿Tres? ¿Vos cuántas decís Tony? Ni con todas, ni con todas va a funcionar Ni con todas, amigo, o sea, no pierdo su tiempo Bueno, me pondré cómodo mientras hacen ese desastre de puente ¿Cómo que desastre de puente? Ya vas a querer montarte en el puente Oh, hell no Yo creo que puede resistir, eh Hay que pasar corriendo Yo creo que Odin y Nala quieren pasar Mira a Nala Nala, ¿querés pasar por el puente? Vení, vení Nala Dije, no, gracias Yo digo que ya empecemos como a poner acá horizontales Como para que agarre bien esto al piso Y otra acá ¿Resistirá o no resistirá? Ya lo veremos Ok, ya pusimos las horizontales Ahora tenemos que seguir Yo digo que intente Ay, ¿vos decís Tony que intento? Intente los zapatos primero, por favor ¿Intento o no intento? Si, amigo, si te quieres mojar, dale Yo digo que vamos a perder el trabajo Ok, voy a intentarlo, voy a intentarlo, eh No, esto no va a resistir Ya va, ya va, tengo una idea Ya va No, 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 no Hay que ponerle una cinta Si, si, hay que hacer eso Esto tiene que quedar más duro Siento que no va a soportar mi peso ¿Resiste o no resiste? Yo digo que sí resiste Una más, una más, una más Yo digo que resiste Yo hice muchos estudios de física y demás Para realizar este puente Y siento que si ponemos tiras así en transversales Va a funcionar, va a agarrar mejor ¿Quién está haciendo señas ahí? Eh No, 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 no No, no me tires No me tires Basta Yo creo que ya es tiempo ¿O no? Bueno, llegó el momento Creo que lo voy a intentar No me quiero mojar Porque hace frío hoy ¿Vos qué opinas? ¿Que lo pase corriendo o que lo pase despacio? Corriendo totalmente, por Dios Corriendo No, porque siento que despacio Como que tengo más equilibrio No, pero se va a debilitar más rápido La idea es que tampoco corriendo termine tu cara en el muro Si, eso tengo miedo también Yo creo que así puedes Dale, vamos 3, 2, 1 Ya Vale, corriendo Vamos Vamos Ah Tony I'm scared No voy a poder, no voy a poder Yo te dije que no ibas a poder desde el principio del video Es que tengo miedo de pegarme la cara contra aquello Yo también tengo miedo Seguridad ante todo Hay que poner esto acá 3 Cualquier cosa, si ves que no resistes, salta hacia las papas, ok? Salva tu vida del agua 1, 2 1, 2 1, 2 Lo mío está seco Lo mío está seco, está totalmente seco Corriendo Creo que conmigo no vas a soportar Vamos, eh ¿Tú qué dices, Tony? Dale ¿Se cae o no se cae? Totalmente se cae 1, 2, 3 No, ahí voy, ahí voy, ahí voy Pero tú ya rompiste todo el puente Oh 1, 2, 3 No No Rompió todo el puente Tantas horas de sacrificio en construcción Pero ¿Por qué rompiste el puente? ¿Y ahora cómo voy a pasar? Yo necesito cruzar del otro lado ¿Y ahora cómo voy a hacerlo? Así, dale Dale, tenelo No lo suentes, eh Intentas reparar lo que es irreparable Yo digo que hagamos una segunda versión del puente Que sea así como tela de araña Así Taz 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 Vamos a intentar entonces hacer el puente Pero ahora con una versión como 2.0 Vamos a hacer como una tela araña, ok Pero esta hay que cruzarla gateando, ok Esta hay que cruzarla así Si, como el hombre araña Ok, yo creo que ya es suficiente Vamos Si ¿Por dónde vas a caminar? Pero la idea es ir como no caerse al agua Vamos Ok, vamos a intentarlo Cuente, cuente hasta Andrés No me voy a mojar, no me voy a mojar Vamos Ay Dios 3,2,1 Yo creo que esto merece que todos vayan y comenten Alejo araña Porque vas a hacerlo como Spider-Man Ok, Alejo araña Así que todos comenten Alejo araña Y recuerden que tienen que darle like y suscribirse Para que en el próximo video salgan sus comentarios Así que vamos 3,2,1 Y bueno, vamos Dale Vamos Dale No, 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 no Mira Udí Inhala Ay no, se va a romper Se va a terminar rompiendo ¿Cómo no me vas a volver? Yo me voy a acostar aca Ay Ay Hay no Ah 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 Ay no Ay no Ah 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 ¡Pasa ya! ¡Pasa! 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 ¡Alejo araña! ¡Sí! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Lo lograste! ¡Te lo haré amigo! Te bajaste un poquito, pero lo lograste. Pero mira, se mojó casi, lo logró, lo logró. Se cayó el puente, pero logró el objetivo. No son tan malos arquitectos después de todo. Bueno, al final logré pasar los dos puentes. Abel no pudo pasar, no pudiste pasar ninguno Abel. No sé por qué. Yo creo que sabemos por qué. O sea, una pierna mía pesa lo que pesas tú. Pero vengan, vengan a ver acá lo que tenemos. Acá tenemos estas pelotas que Tony ama estas pelotas. Las amo en mi cuarto sobre todo. ¿Qué dicen de que tenemos todas estas pelotas en el trampolín? ¿Qué opinan de que agarremos todas esas pelotas y las tiremos acá adentro? Para que se reboten todas hacia arriba y ver como rebotan. Si quieren que hagamos eso comenten. Llenen el trampolín de pelotas, ¿ok? Y eso fue todo chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Acuérdense de suscribirse, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!